En el municipio de La Paz se firmó un convenio entre la administración municipal en cabeza del alcalde Martín Zuleta y el área metropolitana de Valledupar liderada por Antonio Junieles para poner en funcionamiento unos paneles fotovoltaicos que surtirán de energía a la institución educativa San José. Bueno, hemos gestionado desde el área metropolitana de Valledupar la suscripción de este importante convenio para el municipio de La Paz que consiste en la instalación de un sistema solar fotovoltaico en la institución educativa San José con lo cual se va a poder esta institución educativa abastecer de la energía que necesita para garantizar su funcionamiento. Esto hace parte de un plan piloto que hemos implementado a través de la empresa metropolitana de servicios públicos de la cual es socio el área metropolitana con una participación del 51% y se mantendrá vigente durante un periodo de 12 meses durante los cuales no se causará ninguna erogación por la prestación del servicio de energía con fuentes no convencionales a través de sistemas solares fotovoltaicos. Es muy importante para nosotros como municipio para la institución educativa San José firmar este convenio con la empresa metropolitana de servicios públicos en la instalación del sistema solar fotovoltaico para cubrir prácticamente toda la demanda eléctrica de la institución. Vamos a ser pioneros en el departamento implementando la eficiencia energética con este sistema.